Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque Hoy es 5 de febrero y recordaremos a San Felipe de Jesús Significado del nombre Felipe, amigo de los caballos Es admirable indicar aquí que el primer santo varón Nacido en América, San Felipe de Jesús Fue misionero en el Japón Y compartió allí con otros misioneros Y cristianos nativos El martirio Hoy, San Felipe de Jesús Es un acicate para los misioneros de la Nueva América Que van a reforzar la buena nueva en Europa y en los otros continentes Como buen franciscano Es exponente fiel de la formidable labor franciscana en México El primer santo canonizado nacido en América Fue mexicano, franciscano y misionero Esta última característica nos indica la generosidad apostólica del santo Y la generosidad de la orden religiosa a la cual perteneció Por esta razón es enviado al Japón Donde muere heroicamente Pedimos a Dios Que San Felipe de Jesús Haga surgir abundantes vocaciones En América y en el mundo También en este día es recordada una santa muy querida Santa Agueda Agueda significa virtuosa San Felipe Y Santa Agueda Rueguen por nosotros En este día de hoy La Giore del vuelo La Giore del Vecosure La Giore del Vecgeois